Sismología lisboeta de Dios. Filosofía del terremoto. Lisboa, 1 de noviembre de 1755. Un terremoto se traga a la ciudad. El 1 de noviembre de 1755, en Lisboa, a las 9.40 horas de la mañana, el nieto del autor trágico Jean Racine muere junto a las 50.000 víctimas que se cobra un terremoto que generó un tsunami con olas de más de 10 metros. Retiradas las aguas, se produce un gigantesco incendio. Ese día, en el cual se celebra la fiesta de todos los santos, Dios, para quienes creen en él, desencadena un seísmo de unos 9 puntos de intensidad en la escala de Richter. Tres réplicas de diez minutos cada una producen grietas que engullen a personas inocentes. El mar se retira violentamente y deja ver los fondos submarinos. Los barcos se golpean contra las rocas que han quedado al descubierto y naufragan con su tripulación y su cargamento. Diez minutos más tarde, una inmensa ola avanza y se lleva consigo a los desdichados que se habían refugiado en el puerto creyendo que allí estarían más seguros. El puerto y la zona baja de la ciudad quedan sumergidos tras el paso de otras dos olas gigantescas. Las casas se derrumban. Al dispersarse, las llamaradas de las chimeneas y los braceros domésticos propagan un incendio que se extiende por lo que queda de la ciudad. Durante cinco días y cinco noches, Lisboa crepita y llamea. De las 45 iglesias parroquiales con que contaba la ciudad, 35 desaparecen. La biblioteca real queda destruida y con ella sus 70.000 libros. Bellas pinturas, entre ellas obras de Tiziano, Rubens y Correggio, se pierden. Lo mismo sucede con archivos tan importantes como los del viaje de Vasco de Gama. Los principales puertos del país desaparecen del mapa. Olas de hasta 20 metros de altura atraviesan el Mediterráneo y llegan hasta las costas del norte de África, donde matan a 10.000 personas. Toda Europa siente la sacudida, hasta en Finlandia. Kand dice que en Suecia se sintió en temblor. El tsunami cruza el Atlántico y llega a la Martínica y a Barbados, con olas de dos metros. En Cornualles superan los tres metros de altura. En Venecia, Casanova espera que el terremoto derribe el palacio de los Dogos, donde lo han encarcelado, cosa que no sucede. Dios no hizo las cosas a medias, al menos para los que aún creían en él. La vieja teoría ateísta impone su ley desde mil años antes. Para el judeocristianismo todo lo que sucede es algo querido por Dios. Ese terremoto no escapa pues a la regla. El seísmo es una señal de Dios, que además la da el día de todos los santos. Pero en la capital de un país piadoso como Portugal, ¿cómo se entiende tan terrible acontecimiento? Castigo, punición. Pero para expiar, ¿qué falta? ¿Qué pecado? Entre las víctimas hay muchos inocentes. ¿Qué puede querer Dios decidiendo semejante cosa? La filosofía de la Ilustración se apodera del acontecimiento para abolir el teísmo judeocristiano y armar solemnemente al deísmo, que da un paso hacia el ateísmo. La providencia católica supone una fe de acero. Dios existe, eso es seguro. Él quiere todo lo que ocurre en el mundo, no cabe duda. Pero si lo quiere todo, también quiere las guerras que el cristianismo pierde contra el islam, las cruzadas sin éxito, las extravagancias de los herejes, los aquerarres de las brujas, los gusanos que arrasan las cosechas, salvo que sea el diablo. ¿Pero el diablo habría sido querido también por Dios? ¿Y en ese caso para qué? Siguiendo qué lógica oscura. ¿Y si Dios no quiso al diablo? ¿Existe entonces un poder fuera de Dios? Es decir, que Dios no lo puede todo, y un Dios que no lo puede todo ya no es en absoluto un Dios. El deísmo pronto resolverá el problema. Dios ha creado a los hombres libres, y lo que adviene en el mundo es un efecto de su libertad, y no de lo que ha querido Dios. Dios deja pues de ser responsable, y en su lugar son los hombres quienes adquieren esa responsabilidad. Pero si ya no es responsable ya no es tampoco todopoderoso. El terremoto de Lisboa no dejó en pie ni el pedestal sobre el que reposa Dios, que probablemente fue la primera víctima de esa tectónica de las placas. El seísmo geológico mostró que podía ser igualmente un seísmo ontológico, metafísico, y por consiguiente teológico. El resquebrajamiento de Dios anuncia su derrumbe. En Lisboa, Dios contrae la enfermedad que un tiempo después acabará con él. Para Epicuro y Lucrecio, un terremoto no es otra cosa que el efecto material de causas materiales. Así, en su carta a Pítocles, Epicuro escribe, Los terremotos pueden producirse por el aprisionamiento del viento en la tierra y su contacto con ella dislocándola en pequeñas masas a las cuales imprime un movimiento continuo, lo cual provoca el sacudimiento de la tierra. Y ese viento proviene bien del exterior, bien de las cavernas subterráneas, por el derrumbamiento de estratos del suelo que expulsan en forma de viento el aire comprimido. Los terremotos también pueden producirse como resultado de la propagación del movimiento provocada por la caída de numerosos suelos y el rebote que sufren al chocar con partes más compactas y más sólidas de la tierra. Además, hay muchas otras razones por las que pueden producirse esos terremotos. Pueden formarse vientos en los que con el tiempo algo extraño se va introduciendo paulatinamente y de manera continua, y también como consecuencia de la acumulación de una gran masa de agua. El resto de los vientos se forma por la caída en esas numerosas cavidades de un pequeño número de masas y la propagación de su movimiento. Lucrecio no agrega nada a la teoría mecánica de Epicuro, pero la acompaña de una descripción poética y lírica. Viento en la tierra, derrumbamientos geológicos, movimientos de masas líquidas, el terrible desplazamiento de ríos subterráneos, todas ellas explicaciones científicamente falsas, pero epistemológicamente justas, propuestas con veinticuatro siglos de anticipación. No podríamos reprocharle a Epicuro no haber descubierto la mecánica de la tectónica de las placas, cuyo conocimiento se alcanzó a mediados del siglo XX. Pero la reflexión causalista y dialéctica, racional y racionalista, científica y positivista, triunfa ya en esas pocas líneas explicativas. Por consiguiente, en el terremoto no hay nada relacionado con el temor de Dios ni de otros dioses, ninguna punición divina, sino que se trata sencillamente de una cuestión geológica y de ninguna manera teológica. Uno imagina que el redescubrimiento del gran poema de Lucrecio abre inmensas perspectivas materialistas a los científicos, que a partir de entonces pueden prescindir del Dios de los cristianos en sus investigaciones, sin que ello implique negarlo. Sobre cuestiones tales como la edad de la Tierra, el lugar que ocupan en el cosmos nuestro propio planeta y el Sol, la creación del primer hombre y su evolución, la etiología de las enfermedades, el funcionamiento del cuerpo en concreto, la teología cede su lugar a la geología, a la astronomía, a la historia, a la medicina. Buffon y Lineo, Copérnico y Galileo, Halley y Newton, Vico y Herder, Harvey y Jussier pueden desde entonces pensar y trabajar dejando de lado las ficciones y las fábulas de la Biblia. Se perfila la figura de Darwin. La razón tuvo que retroceder decididamente durante dos mil años para que en el siglo XVIII la etiología del terremoto dejara de ser geológica para volver a ser teológica. Ante la catástrofe natural, los teólogos monoteístas hablan con una única voz. El terremoto es una señal enviada por Dios. Para el jansenista Lorain Etienne Rondé, autor de Reflexiones sobre el desastre de Lisboa, Dios es quien hace temblar la tierra. Estos derrumbes son signos de su cólera. Para los protestantes, los calvinistas y los puritanos, Dios eligió Lisboa porque allí el catolicismo se muestra con mayor brillo y ostentación. Las ceremonias religiosas y las misas corresponden más al teatro que a la plegaria. El culto de las imágenes, la dulía, es notable en Lisboa y lo mismo puede decirse de las reliquias. La Inquisición hizo estragos en la ciudad y esta es una institución que no podría ser buena a los ojos de Dios. Un pastor alemán, Johann Samuel Preu, hasta escribe un ensayo de sismoteología para dar cuerpo a esas ficciones religiosas. Para los judíos la explicación es parecida. Dios castiga a los cristianos por adorar al Dios malo. Para los católicos, Dios se venga de la falta de fe de sus fieles y de su incapacidad para redimir el pecado original llevando una vida piadosa. En todos los casos, Dios desata su cólera porque no está contento con lo que hacen los hombres. En los templos, las sinagogas y las iglesias de Europa la lectura teológica se impone. Los pastores, los rabinos y los curas ven en el acontecimiento materia para movilizar a sus creyentes. La falta de fe se repara por medio del esfuerzo y el fervor. Se redobla la invitación a la plegaria, a las acciones de gracia, a los ayunos, a las profesiones, a las donaciones, a las penitencias. Los filósofos, por su parte, no pueden contentarse con la argumentación de los teólogos, cada cual a lo suyo. La cuestión del mal es tan vieja como el mundo, pues su realidad le es consustancial. El problema se plantea del modo siguiente. Si Dios ha creado el mundo y hay mal en el mundo, ¿cómo es posible que Dios pueda querer que exista el mal, que desee que haya mal en el mundo? ¿Cuál es su objetivo, cuando su omnipotencia le permitiría querer y crear un mundo en el que no haya ningún mal? ¿Qué pensar de un Dios que borra a Lisboa del mapa y extingue del planeta la vida de decenas de miles de personas, entre las cuales habría muchas que probablemente no se hallaban en estado de pecado? Leibniz ya había resuelto la cuestión, o al menos eso creía, en sus ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, de 1710. El filósofo alemán recurre a argucias filosofantes no demasiado alejadas de las ofisterías escolásticas. Que el lector juzgue. Dios tenía la posibilidad de elegir entre una infinidad de mundos posibles. Eligió el que conocemos y no otro. Quiso por tanto que advenga lo que adviene. Su perfección no habría podido satisfacerse con un mundo en el que faltara algo, pues está en su naturaleza desear sólo lo mejor. Así, un mundo sin el mal no habría sido el mejor de los mundos posibles. Por lo tanto, fue necesario, para su perfección, que el mundo incluyera también el mal. El mal es, pues, la prueba de que Dios ha hecho las cosas bien, que ha hecho el bien que no podría dejar de hacer sin cesar de ser lo que es. Lo que implica que Dios no quiere el mal, pero lo permite. Nuestro mundo resulta ser entonces el mejor de los mundos posibles. El mal desempeña, pues, un papel esencial en la epifanía del bien. Hegel se acordará de esta idea cuando desarrolle su teoría de la dialéctica con la negatividad como momento necesario del advenimiento de la positividad. Leibniz es uno de esos filósofos que son capaces de caminar mientras disertan brillantemente sobre la imposibilidad del movimiento. Voltaire es uno de esos pensadores que, como diógenes, prueba el movimiento andando. Los ensayos de Teodicea pueden mostrar que el mal es un bien en el proyecto divino al que no tenemos acceso a causa de la finitud de nuestro espíritu. Pero el poema sobre el desastre de Lisboa desmonta en Alejandrinos la ficción teológica del filósofo alemán. Voltaire no ve cómo alguien sin crueldad podría decir que el terremoto es bueno porque permite a los herederos de los muertos hacerse rápidamente con una fortuna, porque enriquecerá a los albañiles y los contratistas dedicados a reconstruir la ciudad, porque los animales encontrarán más fácilmente con que alimentarse comiéndose los cadáveres. En una carta a Elie Bertrand, Voltaire habla del seísmo y afirma, he aquí un argumento terrible contra el optimismo. En su enfrentamiento con él, Leibniz se muestra como el último filósofo del viejo mundo, mientras que Voltaire aparece como el primero del nuevo. La casuística católica no tiene un gran peso contra la ironía filosófica. Este nuevo mundo tiene una filosofía, la Ilustración, y esta filosofía tiene una figura emblemática, en Manuel Kant. A él le debemos qué es la Ilustración, un texto que hace las veces de manifiesto de esta nueva manera de pensar y de filosofar. Pero antes de esa fecha, el filósofo alemán ha publicado un análisis del terremoto de Lisboa en un escrito que apareció un año después del seísmo, en 1756, sobre las causas de los terremotos con ocasión del siniestro que afectó a las regiones occidentales de Europa a finales del año pasado. Mucho antes de proponer la teoría de la Ilustración, Kant propone su práctica con este análisis racional totalmente independiente de la religión y de la teología. Kant dice que habría podido, desde luego, describir el fenómeno y mostrar su violencia, conmover los corazones por medio del relato detallado de la catástrofe, describir el pavor y el estupor de la gente, optar por lo patético, pero que ha preferido describir el trabajo de la naturaleza. Kant invita de manera muy poco trascendente y totalmente empírica, anticantiana si se quiere, a mezclar limadura de hierro con azufre y agua, a enterrar esta pasta bajo 20 centímetros de tierra, a apisonar todo muy bien y luego esperar algunas horas. Se verá entonces salir un vapor espeso, mientras que la tierra se sacudirá mucho, tanto que hasta se podrán ver llamas saliendo del suelo. En todo esto no hay más que una causalidad mecánica y material. Dios no interviene para nada en el asunto, que corresponde únicamente a la geología. Kant publica este folleto agregándole otro texto, de la ventaja de los terremotos. En él muestra que antes y después del de Lisboa hubo otros terremotos en numerosas ciudades de Europa, pero también de África. La fuente termal de Teplice surgió precisamente como consecuencia de una de esas sacudidas, a finales del siglo VIII, y a ella le debemos los beneficios medicinales de esas aguas. Goethe y Beethoven tomaban por entonces baños termales en las aguas de esa ciudad de la República Checa, donde mucho tiempo antes tuvieron lugar las rebeliones usitas. Como vemos, Kant no está en contra de Leibniz. El seísmo no es ni bueno ni malo en sí. Un día puede ser bueno para los habitantes de Teplice y otro malo para los de Lisboa. Este Kant tan anticantiano de la década de 1750 se desdice de esos escritos un poco antes. Hasta pide que no se tengan en cuenta ninguno de ellos y que sus lectores hagan cuenta de que nunca los escribió. En efecto, era indispensable salvar a ese Dios que el terremoto había dejado en tan mala posición. La crítica de la razón pura lo salva en 1781 con el artificio de los postulados de la razón pura práctica. Kant remienda por medio del postulado lo que la razón había deconstruido tan potentemente. Pero postular a Dios es confesar que uno ya no lo puede probar y que sólo queda suponerlo. Y suponer permite igualmente conjeturar lo contrario. Postular la inexistencia de Dios es epistemológicamente tan válido como postular su existencia, puesto que postular es plantear a priori sin demostrar nada. El mal estaba hecho. Dios se desdibujaba suavemente. Su simple postulado mostraba que únicamente le quedaban unos pocos años de vida. El deísmo actúa como el gusano en la fruta, pero antes estuvo el fideísmo de Montaigne, que también constituyó otro género de larva en la manzana. El pensador bordelés fue indiscutiblemente católico. Su vida lo atestigua. Efectúa un peregrinaje a Nuestra Señora de Loreto, donde deposita una placa votiva y enciende muchos cirios. Durante las guerras de religión defiende a los católicos contra los protestantes. En el Parlamento de París hace profesión de fe católica sin que nadie le obligue a hacerla. Se persigna y reza el Padre Nuestro regularmente. Estima que el incienso nos hace más propensos a la contemplación, pues despierta los sentidos. Va a misa esté donde esté, incluso durante su viaje de diecisiete meses por Italia. Asiste a los oficios de Semana Santa en Roma. Hace instalar una capilla privada bajo su biblioteca en la torre. Su devoción lo lleva, dicen, a morir en su cama en el momento de la elevación. Finalmente, en su testamento lega el derecho a llevar sus armas al canónigo profundamente católico Pierre Chagón. En los ensayos Montaigne habla de la iglesia católica, apostólica y romana en la que muero y en la que he nacido. Dice que las plegarias no deben ponerse al servicio de intereses triviales ni servir de amuletos. Recusa la idea protestante de que, traduciendo la Biblia al francés, se permitiría al pueblo acceder al cristianismo. Él, por el contrario, cree que lo alejaría. Precisa que su obra filosófica es laica y no clerical, pero siempre muy religiosa. Estima que solamente a los profesionales debería permitírseles escribir sobre religión. Se opone al uso del nombre de Dios acompañado de interjecciones. De manera que vida y obra de Montaigne se inscriben en el espíritu de la catolicidad. Sin embargo, los ensayos tienen material de sobra para disgustar al Vaticano. Montaigne no cree en los milagros y sabe que ese es el nombre que se le da a lo que aún escapa a la razón. Rechaza la antropomorfización de Dios. Como buen epicúreo, que ama el vino y la vida, las mujeres y la comida, repudia el ideal ascético cristiano. Sabe que el cristianismo, al exigir el ángel, obtiene la bestia. Pascal recordará esta imagen. No quiere que se obligue a las mujeres a conservar la virginidad ni que se les impida el divorcio. Como lector de los estoicos, justifica el suicidio, pues considera normal abandonar un ambiente sobrecargado. No suscribe en modo alguno el dolorismo cristiano, ni hace de la pasión un modelo ejemplar. Denuncia el teísmo y piensa que Dios no quiere los detalles de lo que adviene. Un terremoto, por ejemplo, nunca habla de un alma inmaterial separada del cuerpo, sino que, por el contrario, postula a una unidad atómica de la carne. Se ríe del paraíso de los musulmanes, y en general habla de la misma forma de todas las religiones que defienden una ficción semejante. Pinta un retrato elogioso del emperador Juliano, porque intenta restaurar el paganismo en pleno imperio cristiano. Critica a Constantino, el emperador que convirtió el imperio al cristianismo, y lo hace responsable de autos de fe, de crímenes, de asesinatos, de exacciones, de destrucción del saber antiguo. Hace el elogio de Copérnico, cuyo heliocentrismo contradice el geocentrismo cristiano. Por último, afirma que ser cristiano es, nada más y nada menos, ser justo, caritativo y bueno. Servicios mínimos. Montaigne rompe suavemente con la escolástica medieval. Pasa página, como sin darse cuenta a mil años de pensamiento sometido a la religión judeocristiana. Procede dando leves toquecitos, pero dinamita el conjunto de aquel edificio cuyos cimientos datan del reinado de Constantino. Pide audiencia al papa Gregorio XIII para someter a su consideración los ensayos. Prueba de su misión. El papa levanta la mula para que el filósofo no tenga que agacharse hasta el suelo para besarla. Signo de consideración. Los censores le devuelven la copia corregida de su manuscrito. Verían con buenos ojos un poco menos de fortuna. Dios sería mejor visto. Se le reprocha que cite autores protestantes o que haga un elogio de cristiano. Mensajes profilácticos. Montaigne no cambia nada. Confesión de independencia. Muestra que uno puede ser cristiano y epicúreo. En poco tiempo, los pensadores serán gracias a él un poco más epicúreos y un poco menos cristianos, antes de que algún día no sean ya cristianos en absoluto y se vuelvan completamente epicúreos. Por otra parte, el filósofo escribe, somos cristianos del mismo modo en que somos perigordinos o alemanes. Aunque la palabra no aparezca hasta el siglo XIX, se puede decir de Montaigne que es fideísta, dicho de otra manera, que llegó a la conclusión de que la razón nunca podría demostrar la existencia de Dios, ni siquiera el hecho de que se haya expresado en las escrituras, aun cuando de todas maneras exista, pero en una forma que adquiere en un tiempo dado y en un lugar dado. Montaigne es católico porque vive en un país católico. Si viviera en una comarca islámica sería musulmán. Si viviera en un territorio budista, se contaría entre los discípulos de Buda. Cree en Dios en un país católico. Por lo tanto, cree en el Dios de los católicos. Con una firme autoridad, utilizando un guante filosófico de terciopelo, Montaigne contribuye a jubilar a Dios, no negándolo, sino instalándolo en una extraterritorialidad ontológica. Dios existe, eso está claro, pero hay que dejarlo allí donde se encuentra. Este impulso fideísta desemboca en poco tiempo en el deísmo que resulta ser aún más tóxico para la divinidad, pues la economía epistemológica de Dios va a terminar por producir su economía a secas. Si Dios no es necesario para pensar, ¿por qué haría falta para todo lo demás? La palabra deísmo data de 1564 y aparece bajo la pluma del reformador baudense Pierre Viret en una obra titulada Instrucción cristiana. El pastor estima que el suyo es el pensamiento de un ateísta, como dice él. Tiene razón y a la vez está errado. Razón porque en relación con el judeocristianismo, que es teísta y defiende que Dios quiere todo lo que adviene, incluidos los terremotos, un deísta que cree que Dios existe, pero que no es responsable de nada de lo existente, consecuentemente niega toda providencia. Inexactitud, porque el ateo, como se dice hoy, define no al que no cree en el Dios ortodoxo, sino al que no cree en Dios. Precisemos, define al que afirma que Dios existe, pero como existe una ficción. Los filósofos libertinos del siglo XVII son en su mayor parte deístas. Los pensadores de la Ilustración también lo serán en el siglo siguiente. Aparte de la excepción que representan el abate Meslier y su testamento póstumo, publicado en 1729, habrá que esperar hasta el siglo XIX para encontrar pensamientos ateos dignos de ese nombre. Feuerbach, Nietzsche y Marx, por ejemplo. Cuando Franz Hals pinta su célebre retrato de Descartes, en 1649, retrata algo más que un rostro. Expone en una pequeña tela los grandes efectos de la nueva metafísica. La Edad Media muestra al filósofo rodeado de sus libros, departiendo con sus discípulos o enseñando en su cátedra, vestido con el hábito de su orden como el dominico Tomás de Aquino, o luciendo la mitra de obispo como Agustín de Hipona, o escribiendo como Ambrosio, majestuoso en su ropaje pastoral, o con la cabeza descansando sobre la palma de la mano, o meditando ante un atril a la manera de Boesio de Dacia. El filósofo lee. Es un lector de Aristóteles o de la Biblia, de Platón o de las Escrituras, de Porfirio o de los Evangelios, pero un lector que se inscribe en la tradición libresca. Pensar es, pues, lo que Montaigne llama Saint-Très-Glossé, que sería comentar los comentarios. El pintor flamenco rompe con esas maneras de retratar, de la misma manera en que Descartes ha roto sus lazos con la escolástica. ¿Qué nos dice esta obra de Hals? El maestro de Harlem pinta a un filósofo prácticamente en blanco y negro. Negro uniforme el fondo del cuadro. Negro los largos cabellos que le caen sobre los hombros. Negros el bigote y el lunar bajo el labio inferior. Negras las cejas. Negra la capa fundida en el plano del fondo igualmente negro. Negro el sombrero que sostiene la mano. Blanco el cuello de solapa que se destaca en esta oscuridad y el rostro del pensador presentado como en una bandeja. Ese rostro color carne se despega, al igual que la mano de la negrura que ocupa el resto del cuadro. Aquí no hay otras cosas aparte del filósofo, pues ese hombre, y ahí reside toda su revolución, justamente toma su filosofía de sí mismo, nada más que de sí mismo. En ese dispositivo pictórico no hay lugar para Dios. Descartes observa al observador. Algunos creen vislumbrar un deje de ironía en el gesto de la boca, pero en ese rostro no se encuentra nada que no sea la mirada firme y segura de quien sabe que ha pasado la página de un mundo y ha comenzado un nuevo capítulo de la historia del pensamiento, por lo tanto de la historia, por lo tanto de la humanidad. Porque Descartes inventa al sujeto moderno que ya no le debe nada a Dios, sino que todo se lo debe a sí mismo. Cuando partió en busca de su primera verdad, la piedra sobre la que iba a edificar su iglesia deísta, Descartes reivindicó el uso de la duda metódica. Precaución útil, pues treinta y siete años antes Giordano Bruno terminó ardiendo en la hoguera de la iglesia católica, y sólo habían pasado tres años desde que Galileo había tenido problemas con sus diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo. Se trataba no de postular una duda sistemática que habría puesto en jaque la monarquía y el catolicismo, sino de dudar de todo y dejar fuera de esa duda únicamente la política y religión. Prudente el amigo Descartes. En efecto, afirma, mi intención es conservar la religión de mi rey y de mi nodriza, lo cual le permite evitar la prisión de los políticos y la mazmorra subterránea de los católicos. Cuando duda, Descartes propone en realidad una moral provisional para evitar el error que contienen algunas máximas. En el discurso del método nos dice, la primera era obedecer las leyes y costumbres de mi país, conservando constantemente la religión en que por la gracia de Dios he sido instruido desde mi nacimiento. El fideísmo de Montaigne no está tan alejado, y ahora es el turno del deísmo. Habiendo barrido de un plumazo las autoridades del pasado, los textos santos, la patrística, los doctores de la escolástica, la dialéctica tomista, Descartes se rodea de una oscuridad absoluta, un negro ontológico, y luego efectúa un trabajo de introspección. La verdad no está en los libros que hablan del mundo, sino en uno mismo, y de lo que se trata precisamente es de que vayamos en busca de nosotros mismos. Dudar es dudar de todo, aparte de lo que ya sabemos, pero cuando uno duda, también duda de sí mismo. Dudar de quien duda, para el que duda, es impensable, pues uno tiene al menos la certeza de pensar. Ese evidente trabajo del pensamiento permite deducir una primera verdad. Pienso, luego existo. Soy el que soy, podría decir entonces Descartes, parodiando las palabras que Dios le dirigió a Moisés. El filósofo examina a quien sabe que existe y encuentra en él la idea de Dios. ¿De dónde viene esa idea? Descartes podría concluir que otras personas pueden haberse la puesto en la cabeza, los padres, los educadores, los profesores del colegio de la Flech, y que sin esa educación él nunca habría tenido. Pero de ese modo habría confesado la naturaleza cultural de la idea de Dios, y todavía no ha llegado la hora de pronunciar esta gran verdad, pues él, creyente, no economiza su creencia, y quiere probar la existencia de Dios como se prueba la validez de un teorema. Por lo tanto, afirma que si la idea de Dios está en él, ha sido Dios mismo quien se la puso en la cabeza, pues la idea de lo infinito es indisociable de Dios, y no puede provenir de lo finito, que es el hombre que piensa, aunque sea el mismísimo Descartes, lo cual, de facto, prueba la existencia de Dios. De manera que Franz Hals ha representado bien a Descartes y su método. Pinta la epistemología cartesiana. No muestra al filósofo con un libro santo, ni con una obra filosófica. Tampoco lo sitúa sobre el fondo de una biblioteca, ni con el decorado de un escritorio, ni con algún objeto que condensaría su pensamiento. No, él lo aísla, en su radiante color carne, dejando sólo el rostro de una cabeza que piensa y una mano que escribe libros novedosos, sobre el fondo negro en el que ha entrado de golpe, y con ese gesto el viejo mundo se ha vuelto oscuro. La filosofía de la ilustración se nutre de esta luz precisa, la de una cara cuya mirada es la instancia por la cual se efectúa la unión entre la sustancia extensa del cuerpo de Descartes y la sustancia pensante del mismo hombre. Si el pensador aísla la glándula pineal, la epífisis de hoy, como lugar donde se unen el cuerpo y el alma, el pintor por su parte da su propia versión. A falta de un encéfalo abierto y sometido a la autopsia, la mirada ofrece la conexión entre el cerebro del filósofo y su cuerpo real. Franz Hals pinta el nacimiento del deísmo y del sujeto moderno, dos temas que convergen en un mismo objeto, el busto de Descartes cuyo claro rostro se recorta sobre el negro de un mundo muerto. En el pensamiento deísta de Descartes no hay lugar para la providencia, ni para una lectura del terremoto que lo interprete como un castigo divino. Este contemporáneo de Bossuet publica Los principios de la filosofía, 1644, en donde aborda los principios del conocimiento, por cierto, y aunque ésta suele ser la única parte de este gran libro en que se repara, también trata del principio de las cosas materiales, del mundo visible y en la cuarta y última parte de la tierra. Descartes desarrolla en extenso el tema de cuál es la causa de los terremotos y en ningún momento sitúa tal problema en el terreno de la teología ni de la religión. Descartes piensa como deísta. Dios existe, eso está claro, pero no resulta de ninguna utilidad para pensar los terremotos, que en cambio se explican con razones racionales y que remiten a la geología. El filósofo integra, pues, en el registro de la filosofía, la cuestión de la genealogía del terremoto. Se interroga sobre la naturaleza del calor del centro de la tierra, sobre el origen de los metales en las minas y hasta sobre la aparición de las piedras, y habla no de substancias y atributos, de esencia y accidentes, como hacía antes la filosofía escolástica, sino de nitro y de azufre, de nafta y de bitumen, de arcilla y de fuego, de las materias oleosas y de las exhalaciones. Estamos en el registro materialista de los atomistas y los epicúreos de la filosofía antigua. Mutis para la explicación teológica. Para Descartes, la explicación del terremoto y sus réplicas se encuentran en la existencia de cavidades llenas de materias recalentadas que sacuden la tierra en una secuencia escalonada. El enfoque epistemológico es adecuado. Es el de la ciencia, a la que Descartes pide prestados los métodos, el rigor, la objetividad para explicar el mundo, sin invocar a Dios, aunque tampoco lo critica. Sencillamente lo excluye de ese campo que adquiere su propia autonomía. El pensamiento desde entonces se ha vuelto autónomo, independiente, soberano, libre, liberado. La filosofía ya no está al servicio de la teología, y muy pronto se volverá contra la teología para darle muerte a ella y a su objeto, Dios. La muerte de Dios tiene un autor. Ha sido anunciada en un libro y tiene fecha de nacimiento. El autor, el cura Meslier. El libro, su testamento. La fecha, 1729, el año en que muere este cura ateo y en el que, tras su muerte, aparecen tres copias de un voluminoso manuscrito que inocula el veneno filosófico en el cuerpo teológico-político del judeocristianismo. El fideísmo de Montaigne se desliza hacia el deísmo de Descartes, que genera el ateísmo de Meslier. Indudablemente, con esos tres nombres, Francia desempeña un papel protagónico en la destrucción de la religión cristiana en Europa. Ciertamente, Montaigne, el católico, se habría sentido horrorizado de tal filiación. Y Descartes, el fiel cristiano también, porque en su época ambos luchaban contra los ateos. Pero el renacimiento hizo entrar el lobo filosófico en el corral cristiano. El manuscrito de Lucrecio circula, y el epicureísmo resulta ser una formidable maquinaria de guerra contra las ficciones del judeocristianismo. El abate Meslier, cura de Etrepiñí, una aldehuela de las ardenas, no es un cura mundano que frecuente los salones parisienses, sino un hombre de iglesia que vive en contacto con sus fieles sencillos y modestos, y que dispone de una biblioteca en la que se hallan las obras de Montaigne, el autor más citado en la obra de Meslier. El abate de Etrepiñí es un filósofo olvidado. La tradición filosofante prefiere acordarse de la Ilustración, cuyas luces son mucho menos crudas, si no ya tamizadas. Voltaire, que no cuestiona nunca la monarquía. Montesquieu, que tampoco lo hace, o no más que Diderot o Rousseau, que no destituyen a Dios. Kant, que le devuelve un lustre laico. Todos estos filósofos deístas siguen siendo compatibles con el poder judio-cristiano, así como con la monarquía, en una versión para algunos constitucional y para otros republicana, como en el caso del autor de El contrato social. El materialismo integral de Lametrie, el ateísmo radical de Dolbach, el comunismo absoluto de Dom de Cham, el racionalismo innato de Sébastien Maréchal, son, en cambio, posiciones que no podrían congeniar con la realeza ni con el Vaticano. Debemos al monje ateo Dom de Cham, el interesante concepto de semi-ilustrado, con el cual caracteriza a los filósofos que no llevan hasta el extremo las consecuencias de sus análisis. La ironía volteriana, el humor de las cartas persas, el hedonismo de Diderot, el cuestionamiento russoniano de la civilización, el uso de la razón crítica kantiana… Todas esas embestidas no bastan, pues aún dejan ilesa la religión del rey y de la nodriza de Descartes. La filosofía radical bebe en la fuente del testamento de Meslier, cuyo título exacto constituye ya todo un programa, Memoria de los pensamientos y sentimientos de Jean Meslier, cura párroco de Trépigny y de Valèves. Sobre una parte de los errores y los abusos de la conducta y el gobierno de los hombres, donde se ven demostraciones claras y evidentes de la vanidad y la falsedad de todas las divinidades y de todas las religiones del mundo, para que se les lea a sus parroquianos después de su muerte, y para que les sirva de testimonio de la verdad a ellos y a todos sus semejantes. Durante el reinado de Luis XIV, el cura Jean Meslier, párroco de Trépigny y de Valèves, lanza aquí un grito de guerra ateo, revolucionario y comunista. Meslier, que tiene en su biblioteca la obra entera de la Boésie, fustiga desde el púlpito al señor de su aldea. Celebra matrimonios gratuitamente. Distribuye los beneficios de una pequeña parcela familiar entre los pobres. En dos ocasiones el obispo lo reprende porque vive con falsas sobrinas que en realidad son sus amantes. Meslier ataca a Dios, a Cristo, a los sacerdotes, a los monjes, a los obispos, a la iglesia, a las sagradas escrituras, a los príncipes, a los reyes, a los emperadores, a los tiranos, a los nobles, a los magistrados, a los notarios, a la gente de la injusticia, a los procuradores, a los abogados, a los secretarios judiciales, a los inspectores, a los jueces, a los agentes de policía, a los recaudadores, a los perceptores de impuestos abusivos, los cabos de vela, a los granjeros dadivosos, a los ricos propietarios. ¿A quién salva? A los pobres, los campesinos, los trabajadores, los explotados, los miserables, las mujeres, los niños, los animales. Contra la religión católica promueve la filosofía y el ateísmo. Contra la gente del poder hace el elogio de un comunitarismo libertario, de un comunismo rural. Contra los parásitos de diversa índole anuncia la justicia y la equidad, la libertad y la igualdad, la solidaridad y la fraternidad. El testamento establece en mil páginas y ocho pruebas la vanidad y la falsedad de las religiones que se contradicen. La fe, que es credibilidad ciega, va en contra de las luces naturales de la razón. Las visiones de los profetas son cosas de locos. Las profecías nunca se cumplen. La moral cristiana contradice las enseñanzas de la naturaleza. La religión cristiana se hace cómplice de los tiranos políticos. El ateísmo es una idea tan vieja como el mundo. El alma es mortal. Desde 1719 hasta 1729, entre los 54 y los 65 años, Meslier escribe claramente, y en mi opinión esto marca el nacimiento de la muerte de Dios y del ateísmo en Occidente, no hay ningún Dios. Las cualidades de Dios se revelan contradictorias. Es bueno, pero envía al infierno por nimiedades. Lo puede todo, pero deja hacer el mal. Ama a los hombres, pero a algunos los destina a la miseria y la pobreza, a la desdicha y la enfermedad, y a otros a las riquezas y la abundancia, a la salud y la vitalidad. Tiene poder sobre todo, pero no impidió el pecado original. Quiere la felicidad de la humanidad, pero tolera la complicidad de la iglesia con los poderes que explotan a los seres humanos. Es pura dulzura y magnanimidad, pero manda al purgatorio y condena a los niños que mueren sin haber sido bautizados a vagar por el limbo. Es el señor del bien, pero permite la prosperidad del vicio y la desgracia de la virtud. Es inaccesible, pero mediante la plegaria se puede tener acceso a él. Quiere ser amado, pero no dice claramente que quiere. Podría aparecer para convencer, pero prefiere hacerse temer. Meslier inaugura una revolución epistemológica. Lee, en efecto, los textos sagrados como escritos paganos. Aborda la Biblia como los anales de Tácito. Esta manera de proceder enciende la mecha de las cargas explosivas colocadas por otros en el edificio judeocristiano. Si el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿cómo se explica que uno encuentre en ellos tantos errores, aproximaciones, contradicciones, contrasentidos, inepcias, fabulaciones? Esos textos revelan más bien imperfecciones humanas. Son, efectivamente, creaciones literarias semejantes a los cuentos de hadas y a nuestras viejas novelas. El filósofo desmonta la vida de Jesús y la reduce a su condición humana, la de un archifanático, loco, insensato, desgraciado delincuente, una nulidad, vil y despreciable, más extravagante que Don Quijote. Desmenuza todos sus actos y sus gestos. Para abordar el tema del cristianismo, celebra el entendimiento sano y las luces de la razón. Prueba que las fuentes no son de confianza y que fueron falsificadas y amañadas por razones políticas. Establece que el corpus de textos cristianos que distingue evangelios sinópticos y apócrifos no responde a un enfoque científico, sino que es puramente arbitrario. Cuestiona el funcionamiento de la iglesia. ¿Quién decide? ¿Siguiendo qué criterios y qué modalidades? Muestra en qué medida los concilios y los emperadores, los filósofos de la patrística y los teólogos contribuyeron a construir esta fábula. Establece una crítica que hoy se llamaría textual y declara la guerra a la superchería anagógica y tropológica, que encuentra más sustento en la alegoría que en la razón. Señala las invenciones de San Pablo destinadas a disfrazar sus estimaciones. Examina todos los milagros y asegura que contradicen las leyes de la naturaleza, que son las únicas verdaderas. Te construye la Eucaristía y hace de la hostia un ídolo de masa y harina. Asegura que Jesús nunca pidió esa clase de adoración. Ataca la moral cristiana. ¿Por qué extrañas razones habría Dios entregado el deseo a los hombres e impedido al mismo tiempo su realización? Nota que el respeto de la castidad conllevaría de facto la muerte de la humanidad. Repudia el dolorismo cristiano y su celebración del ideal ascético. Celebra el hedonismo y lo que éste supone, el contrato amoroso, la unión libre, la voluptuosidad simple, la preocupación por la mujer, el derecho al divorcio, la autorización para que la gente de la iglesia tenga relaciones sexuales. Encuentra inhumano exigir que uno ame al prójimo cuando este prójimo ha cometido el mal, pues esa tesis justifica todas las injusticias. Defiende a los humildes, a las mujeres mal casadas, a los niños que sufren maltrato y terminan siendo sociales. Desprecia a los que son crueles con los animales, cuya inteligencia y cuya sensibilidad celebra. Concibe el mundo de manera radicalmente inmanente como un acomodamiento de materia que coincide con un flujo vitalista. Jean Meslier propone igualmente una política. El mal no procede del pecado original, sino de un estado de hecho que hoy llamaríamos etológico. Demasiados hombres se mueven en un territorio demasiado pequeño. La escasez de productos básicos provoca que los hombres ejerzan la violencia para vivir y sobrevivir. Para erradicar el mal del planeta hay que distribuir las riquezas de otra manera. Cuando todos tengan lo necesario para vivir, ya nadie atacará a su prójimo. Meslier detalla los sufrimientos de los campesinos en el régimen feudal. Traza un retrato crítico de Luis XIV. Ladrón, criminal, asesino, explotador, culpable de devastaciones, carnicerías, guerras, usurpaciones, de cacerías, de injusticias, de hambrunas, y todo a lo largo de sus ya sesenta y dos años de reinado. El cura ateo elabora muy anticipadamente una teoría de la lucha de clases. Pone a los desposeídos de todo, que no tienen nada y merecerían todo, frente a aquellos que lo tienen todo y que merecerían no tener nada, es decir, ser desposeídos. Unos sufren hambre y mueren sobre esteras de paja, extendidas en el suelo, después de haber trabajado sin parar. Los otros viven de rentas y de impuestos, tienen todo, mujeres y placeres, dinero y herencias, y querrían aún más. Esta desigualdad instituida contradice la igualdad natural, pues según el derecho natural de los ius naturalistas, los hombres disponen por naturaleza de cierto número de derechos, el derecho a vivir, a trabajar, a comer, a vestirse, a tener una vivienda, a educar a sus hijos y a gozar de su libertad. Meslier apela a la utilidad pública y al bien común. Quiere que la ley y el derecho hagan bueno al ser humano. Desea que el Estado civilizado desarrolle la justicia. Propone que la ciudad cumpla objetivos hedonistas y eudemonistas, el bien público y vivir feliz. Para lograrlo, desea terminar con el principio paulino de la teocracia. El poder no procede de Dios, sino de los hombres. Denuncia la colusión del sable y el agua bendita, del catolicismo y de la monarquía, que se entienden como dos carteristas. Los políticos no fueron enviados por Dios, sino que obtienen el poder gracias a la violencia impuesta por el clero y la iglesia, cómplices de los poderosos y de sus ejércitos. El cura comunista presenta su método, que tiene su origen en el discurso sobre la servidumbre voluntaria de la boesi. Hay que resistir, no dar nada a los ricos, excluirlos de cualquier sociedad, practicar la desobediencia civil, no pagar más impuestos, negarse a la talla y la gabela, decir no a las corbeas. Después hay que unirse para quebrar el trono. Meslier deseaba que todos los grandes de la tierra y todos los nobles fueran colgados y estrangulados con tripas de curas. Mayo del 68 no olvidará esta fórmula. Meslier incitaba al tiranicidio y escribía, por todas partes hay que incitar a los pueblos a sacudirse el yugo insoportable de los tiranos, e irá aún más allá. Hay que matar a golpes o apuñalar a esos detestables monstruos y enemigos del género humano. ¿Cuál es el ideal de Meslier? Abolir la propiedad privada, practicar la comunidad de bienes, de los productos de la prosperidad y del talento, instaurar el goce en común, convertir la familia y la aldea en la comunidad de base y unirlas, hacer contratos para mantener la paz, tratar de extender este programa por capilaridad. Con gusto hablaría a todos los pueblos de la tierra. Meslier aspira a producir cambios concretos, un trabajo más humano, alimentación sana para todos, una casa caldeada que proteja de la intemperie, higiene al alcance de todos, vestidos que protejan de la lluvia y de los rigores del frío, escuela gratuita para los niños y medicina gratuita para todos. ¿Quién podría no suscribir semejante programa? Jean Meslier muere solo a finales de junio de 1729 y sin llegar a ser conocido en la campiña de las Ardenas. Deja en varios lugares separados cuatro copias de su voluminoso manuscrito, con el propósito de que al menos un ejemplar del trabajo de toda su vida no desaparezca en hogueras cristianas. Lo entierran a escondidas en el jardín del presbiterio, sin tumba y sin señal ninguna. El hombre no tiene rostro ni sepultura. Cinco años después de su muerte circulan ciento cincuenta copias clandestinamente. Se venden a precios muy elevados. Voltaire ansía tener una y la obtiene. En febrero de 1762 publica un extracto de los sentimientos de Jean Meslier, en el que desfigura el pensamiento ateo y comunista del cura. Deísta y amigo de los reyes, a los que lisonjea para conseguir pensiones, Voltaire no es tan anticlerical como pretende pintarlo la leyenda. Es el mismo hombre que, efectivamente, envía una súplica al papa para obtener unas reliquias que desea colocar en su capilla privada de Ferney, construida por encargo suyo y en la que prevé ser inhumado. Manda enviar un capellán a su capilla de Sirey y asiste a sus oficios y a las celebraciones de Pascua. Defiende a Dios y a la religión, un instrumento útil para amordazar y conducir al pueblo que siempre será tonto y bárbaro, bueyes que necesitan un yugo, una aguijada y algo de heno. Carta a Taberó. A partir del testamento de Meslier, el autor de Cándido crea una falsificación, suprime todo ateísmo, todo materialismo, y agrega algunas páginas de su pluma para transformarlo en un libro deista. Igualmente, en el terreno político, Voltaire estima que Meslier era un rígido partidario de la justicia y que a veces llevaba su celo demasiado lejos. Con total desprecio de la verdad, esta semiilustración de Voltaire transforma a Meslier en un adepto de la religión natural. Una herejía para quien lo haya leído y obscenidad intelectual suprema hace del testamento el testamento de un sacerdote agonizante que pide perdón a Dios. Voltaire, que escribía, si Dios no existiera habría que inventarlo, pensaba efectivamente que hace falta una religión para la plebe. El ateísmo y el comunismo de Meslier sólo podían ponerle los pelos de punta. Los representantes de la Ilustración Radical, quienes evidentemente lo han leído, lo plagian, pero no lo citan. Una regla en la corporación filosofante, pero el texto original sigue circulando por todas partes. Los manuscritos clandestinos escapan a la censura, impulsan los debates, penetran en las conciencias, hasta en los sitios más recónditos de las provincias. Así, en 1835, Pierre Rivière, un joven ormando nacido en Courbadon, Calvados, masacra con una podadora a su madre embarazada de siete meses, a su hermana y a su hermano, según dice, para vengar a su padre humillado por las víctimas. Mientras se halla en la prisión de Vier, redacta unas memorias para explicar su acto. Es obrero agrícola, pero ha aprendido a leer, a escribir y también a pensar. Cita los libros que han sido decisivos para él, entre ellos, El buen sentido del cura Meslier, un texto de Dolbach, falsamente atribuido al cura, pero que deriva de su lectura. El terremoto de Lisboa sacudió a toda la Europa judeocristiana. Sus réplicas fueron numerosas. Un siglo y medio antes del célebre anuncio hecho por Nietzsche en la Gaya Ciencia, Dios muere, jubilado primero por los filósofos fideístas y deístas, y después arrojado con franqueza por los ateos. En la enciclopedia, Diderot escribe en el artículo dedicado a la filosofía de los sarracenos o árabes, que en 1700, en una comuna católica, se consumían 50.000 hostias. Agrega que en 1759, en el mismo pueblo, los fieles sólo consumieron 10.000, y termina diciendo, por lo tanto, la fe se ha debilitado en cuatro quintas partes en este intervalo de 59 años, y lo mismo ocurre con todo lo que se refiere al debilitamiento de la fe. Cuando refluyó la inmensa ola que había provocado el retiramiento de las aguas tras el terremoto de Lisboa, dejó un paisaje desolado del que habían desaparecido las iglesias lisboetas. Con esta epifanía geológica, la fe que había impulsado la edificación de esas decenas de iglesias quedó hecha pedazos. La razón occidental europea se encargó de completar el trabajo del tsunami. La muerte de Dios anunciada por primera vez en Francia por un cura ardenés a comienzos del siglo XVIII, trajo consigo la muerte de la religión y todo lo que la acompaña, en el plano moral el ideal ascético, en el político el cesaropapismo teocrático. En la época en que disminuye considerablemente el consumo de hostias, en 1734, Montesquieu publica sus consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, un texto escrito con la misma sutileza que había provocado en las cartas persas. Pero, para quien sabe leer entre las líneas del barón de la Bred, la decadencia a la que se refiere, y que sigue al fasto romano, es la de la Europa judeocristiana. El dolorismo judeocristiano y la teocracia católica, que hacen estragos desde mil años antes, pronto van a dejar espacio para una doble reivindicación eudemonista. Por un lado, en el terreno moral, la felicidad. Una idea nueva en Europa, como dirá Saint-Just el 3 de marzo de 1794. Por el otro, en materia política, la democracia, una idea igualmente novedosa. Dios ya no es necesario. Los hombres quieren ahora ocupar todo el espacio. Gracias. 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 Gracias.